hola y bienvenidos a los juguetes de mari yo soy diego no soy mari y hoy les tengo un unboxing que es muy especial para mí finalmente me llegó el gigawatts transformers de back to the future es una obra de arte es una maravilla es chiquito pero bien bien chévere ya les voy a contar la historia de cómo lo conseguí y lo gané en un bidding en ebay en agosto a un muchacho de las filipinas me lo acaba de mandar pero ya les contaré más de eso y mi opinión en todo todo lo que ha pasado toda la controversia sobre cuando salió esto este increíble increíble transformers que en verdad lo quería lo quería estoy muy triste cuando lo puede conseguir por medio de walmart entonces tuve que buscar por otros medios y luego lo conseguí en este bidding en ebay pero muy muy contentos bien cool como les digo se ve un poquito chiquito pero igual está bien bien nice y bueno empecemos con este increíble unboxing y acá lo tenemos al gigawatt transformers de back to the future del delorean bien es una caja bien 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 chévere bien linda ahí tenemos transformers acá tenemos las las instrucciones ahí está el chequeando su reloj acá tenemos más cosas más instrucciones ahí time traveler viajero del tiempo ahí mírenlo mírenlo es es una maravilla es una obra de arte yo dije no lo tengo que abrir porque bueno es algo que yo quiero para mí yo lo quiero disfrutar y ahí está está con su arma su pistola y acá tenemos el hook para que vaya acá atrás entonces vamos a empezar a abrirlo y acá lo tenemos el famoso gigawatt como les digo se ve un poco chiquito pero está bien bien nice ahí lo tenemos qué chiquito como les voy a hacer y acá le vamos a sacar el hook me parece que llegó medio dobladito pero bueno qué vamos a hacer ahí va Ahí está El Mr. Fusion Ahí lo tenemos Si lo pueden apreciar Ahí va el Mr. Fusion Y ahí lo tenemos A ver Qué chévere, qué chévere, qué chévere Y bueno, otro detalle interesante es que Obviamente con el hook que tiene acá Es de la película Back to the Future 1 Volver al futuro 1 Y con el Mr. Flux El Mr. Fusion, sorry Es de Volver al futuro 2 Y acá Las llantas Se doblan Y Con el Mr. Ahí está Con las ruedas Para volar Ahí está Qué tal Muy, muy, muy bonito detalle Ahí está Giga Wax Ahí atrás Y ahí está el Flux Capacitor Muy, muy, muy buenos detalles Le han puesto acá A este A este Transformers DeLorean De Back to the Future Muy, muy, muy chévere Acá su otro accesorio Es su Su gun Su pistola Ahí Entonces Bueno, no queda más que Transformarlo Vamos a transformarlo Vamos a regresar esto acá A sus lugares A ver A ver Acá le vamos a quitar el Mr. Fusion Y ahí está Y bueno, empecemos a transformarlo Poco a poco Y con cuidado Entonces acá Abrimos acá Uno Dos Y le abrimos acá Estos compartimientos Con mucho cuidado Y acá ya sale Ajá Acá empujamos estos Para que le salgan los pies Cerramos Volteamos Ahí está Otro bonito detalle Ahí tienen Ahí se pueden apreciar El Flux Capacitor Ahí está Bien, bien, bien Cool Entonces ahora empezamos Con la parte de arriba Sacamos acá Sacamos acá Y Acá Abrimos aquí Abrimos acá Acá ya lo tenemos Y acá hay otro detalle Este Flux Capacitor Tiene que ir adelante Del capote Y acá Con mucho cuidado Aquí Apretamos Y ahí queda Ahí está Ahora bueno Vamos a acomodarle acá Los brazos Acá las llantas Entran Uno Dos Y Pega acá Con este lado De acá Con mucho cuidado Ya saben Como siempre les digo Ah mira Una cosa me está olvidando Estas llantas Tienen que entrar All the way Acá Tienen que doblar Ahí Entonces acá Tenemos que dejar igual También Ahí Entonces ahora Sí Así Queda ahí Ahí Entra Acá también Ahí están Las manos Y Ahí queda El gran Gigawax Disculpen Que me haya demorado Mucho No No lo quiero romper No lo quiero romper Tan rápido Pero está Increíble Increíble Acá Los detalles Que tiene Miren Su cabeza Se mueve Muy bien Ahí Bien 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 Articulada Pero como digo Siempre Con cuidado Con cuidado Con cuidado Esto acá Vamos a acomodarlo Bien A ver Ahí está Esto no va acá Esto va acá Al costadito Acá atrás Ahí está Como está Las puertas Se pueden quedar así O las podemos acomodar Acá Pegadita Como ustedes gusten Nuestra parte de acá Puede ir arriba Puede ir abajo Pero ahí lo tenemos Y acá le vamos a poner Su pistola Y boom Ahí está El gran Gigawax Gigawatt No Gigawatt Está bien 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 Cool Tuve que tomar mi tiempo Para armarlo Y desarmarlo De la versión De DeLorean Al de versión Transformers Pero como les digo Es una belleza Y cuando salió Estuve triste De que no No lo pude conseguir Cuando recién salió A la venta En 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 Walmart En En Online Y me ganaron Me ganaron Los scalpers Y bueno Como un momento Que me resigné Y dije Bueno no lo voy a poder tener Porque Si se pusieron A un precio Bien 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 Altos Bien salvajes Y bueno Me tuve que resignar Por un tiempo Que en ese momento Era un exclusive Y el precio Era 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 Demasiado Era horrible Horrible Que lo lleguen a poner En ese precio Y bueno Yo dije Ojalá que algún día Vuelva a salir a la venta Ya tendré la oportunidad No voy a pagar ese precio Y un día Que estaba de vacaciones En agosto Lo pusieron en Ebay En un En un Bearing Y lo gané El Bearing A un precio Decente Un precio que Dije Puedo pagarlo Porque lo quiero Porque soy fan De la franquicia Para darle Un ejemplo Al momento Que lo compré En agosto Por lo que pagué Si lo quería yo Revender Podía haber Triplicado 100% Seguro Seguro Podía haber Duplicado Mi inversión En agosto En esa época Entonces Bueno Lo pagué Y Como les dije Al comienzo Se lo compré A un muchacho De las filipinas Que él es el que Lo estaba vendiendo Al comienzo No estaba seguro Si me lo iban a mandar O no Decían que era Una versión Unnumbered Sin números Sin números Yo pensé Que no iba a tener Un barco Pero sí Entonces dije Bueno será La voy a dejar A Dios A ver Si me llega O no Y me llegó No Sí Para qué Obviamente No lo iba a hacer Si era alguien De acá Un scalper De acá De los Estados Unidos O de alguien A los alrededores No No los iba A apoyar A ese tipo De personas Porque no 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 debería hacerlo Todo el mundo Debe tener Especialmente los fans Que quieren tener esto Deberían tener Una oportunidad De tenerlo Yo sé que todo el mundo No No puede pagar Precios increíbles Precios grandes Y Hay que darle un aplauso A las compañías Como NECA Como Hasbro Que sacan un exclusive Y a los meses Lo sacan de nuevo Para que los fans Que quieren Y que no lo pudieron Conseguir Lo Lo hagan Y Y volvió a salir Volvió a salir El Gigawax Y mucha gente Ya sabe Se los Lo va a Llegar En enero Eso es lo que yo sé Y Yo Ya Siempre digo Si algo no lo consigo En una tienda Si no lo consigo Cuando sale Ahí mismo Yo sé que lo voy a poder Conseguir en un mes En dos meses Tres meses Si es que lo quiero Pero no No lo voy a comprar Scalpers En revendedores Porque yo sé Que va a salir Y si tengo que comprar Un bullet Una versión pirata Lo voy a hacer Pero Aprendí mi lección Pude pagar En ese tiempo Cuando lo Cuando compré Cuando gané El bidding Pude pagar Ese precio Que era alto De todas maneras Y bueno Yo sé que la persona Ha ganado dinero Pero ya no lo voy a volver a hacer Porque yo sé que Que estas compañías Incluso compañías como Target y Walmart También lo hacen Sacan un exclusivo Y a los meses Lo van a volver a sacar Para que todo el mundo Tenga la oportunidad De comprarlos Y disfrutarlos Y bueno Ojalá que a todos Ya muy pronto Le llegue su Gigawax Y que lo disfruten Como yo estoy disfrutando El mío Y bueno No se olviden De suscribirse De comentar De darle like De seguirme En mis redes sociales En Instagram Los juguetes de Mari Y bueno Acuérdense Estos son los juguetes de Mari Yo soy Diego No soy Mari Hasta la próxima Hasta la próxima